Música Si digo no, no es que me guste, puede ser una opción La libertad yo toque al derecho, te lo dirí lo yo Sentirte no, esa es mi respuesta, así sería opción Contar la libertad, ella respondo, te lo diré que no No tienes excusas, que no te pierden confusiones Una tajante, una directa, sin una causa, ni más prejuicios o por qué es Una tajante contra ti, y sin dudar Si digo no, si digo no es que no, si digo no, esa es mi decisión, mi libertad De expresión dice no, no No es igual, a lo mejor que todo sí puede ser, o sea nunca jamás Perdítenme, me diste otro Cuando digo no es que no, esa es mi reacción Cuando digo no es que no, me pierde la razón Cuando digo no es que no, me pierde la razón Cuando digo no es que no, me pierde la razón No es que no es que no, me pierde la razón No es que no, me pierde la razón Cuando digo no, me pierde la razón No es que no, me pierde la razón